La Escuela Primaria Centro Obrero fue víctima de la delincuencia en al menos tres ocasiones. En las últimas semanas, Damaris Contreras, integrante del Comité de Padres de Familia, destacó que los amantes de lo ajeno se han llevado computadoras, cañones e incluso documentos personales de los alumnos. Teníamos programada una reunión extraordinaria debido a hechos delictivos que hemos sido susceptibles de los mismos. A partir del regreso a clases, después de semana de santa, semana de vacaciones, tuvimos un incidente de un saqueo en un salón. Nos robaron una computadora, un cañón y a las dos semanas, a la semana nos vuelven a robar otro salón, una computadora y el día de hoy, pues llegando, o bueno, más bien la persona que se encarga de la intendencia, pues nos notifica tanto al comité como al director que nuevamente volverán a ingresar a la escuela. Ella solamente se percató de un salón y bueno, ya estando presente aquí, me percató de que realmente fueron dos salones los que entraron a saquear. Afortunadamente en esos salones ya no teníamos nada de valor, únicamente material que tenían los maestros para trabajar. Estamos ahorita en la toma de acuerdos para garantizar la seguridad de la misma escuela. Debido a estos hechos que vulneran la seguridad de los estudiantes, los padres de familia piden a las autoridades mayor vigilancia en la zona. Pues que nos apoye con el sistema de seguridad, con un mayor patrullaje, que realmente sea un patrullaje de calidad, no solamente el hecho de pasar la patrulla, sino que bajen, que realmente se aseguren, que no hay nadie en la escuela, quizás que nos instalen algún sistema de cámaras. En un momento, hace algunos años, también fuimos susceptibles de robos, antes de pandemia, robaron la cooperativa escolar, y en ese entonces se solicitó cámaras, y el C4 no las negó. Esperamos que ahorita la gestión que se va a realizar, pues se nos ha aprobado, para que la escuela ya no sea víctima de robos. En el salón del segundo, o del primero, se llevaron un cañón, se llevaron una computadora, se llevaron dulces, que eran para el servicio de los niños. En el salón del segundo, se llevaron otra computadora, se llevaron documentos de los alumnos, y no sé qué se le van a dar, pero se llevaron documentos, los expedientes de los niños, ni ACUR, TACTA, se los llevaron. Se llevaron accesorios que la maestra tenía ahí, su crema, sus cables, su USB, entonces, se están agarrando para eso.